Deep Talks, un podcast de BBVA. Incorporarse a la economía formal. Soy Javier Flores, director de la Fundación Microfinanzas BBVA. Llevo 12 años al frente de la institución y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí para compartirte un poco lo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias Javier por estar con nosotros. ¿Cómo explicarías la función de la Fundación Microfinanzas BBVA a alguien que no sepa a qué os dedicáis? Mira, la Fundación Microfinanzas BBVA fue creada por BBVA en el año 2007, cuando BBVA cumplía 150 años. En ese momento, pues el banco quiso dar un paso adelante y tratar de servir a poblaciones que no tienen acceso a los servicios financieros formales y que están excluidas económica y socialmente. Entonces, el rol de la Fundación es promover desarrollo económico y social entre las capas de la población más vulnerables, que tienen carencias de todo tipo, que es gente que tiene muchas capacidades, pero no tiene los recursos para salir adelante. Y ese es nuestro rol, tratar de impulsar esas capacidades a través de los servicios financieros y a través de capacitación y formación. De esa manera, ayudamos a que personas que han nacido en condiciones de pobreza y de exclusión, puedan llevar adelante sus negocios y puedan incorporarse a la economía formal. Javier, ¿dónde crees que radica el éxito de vuestra labor? Bueno, yo creo, esto me lo han preguntado muchas veces, y la verdad es que el éxito de la Fundación es haber sido fiel a sus principios fundacionales. No habernos movido un ápice de lo que es el propósito institucional para el que la Fundación fue creada, que es exclusivamente la de promover desarrollo económico y social entre los más pobres. Y en eso hemos sido constantes a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años, y hemos huido de cualquier tipo de tentación de movernos a segmentos diferentes a los que no estábamos creados ni no estábamos llamados. Entonces, el estar acompañando a personas que realmente nos necesitan, personas que no tienen acceso a los servicios financieros formales, yo creo que ha sido la clave principal, y eso es lo que tratamos de impulsar en todas las entidades de la Fundación. Probablemente haya gente que no lo sabe, y yo creo que tenéis motivos para presumir de ello. Sois la Fundación con mayor contribución al desarrollo de América Latina, y la primera en contribución a la igualdad de género en el mundo. Explícanos. Así es, la verdad es que es muy impresionante, ¿no? Somos la primera de América Latina en contribución al desarrollo, la primera en contribución al desarrollo para la equidad de género. Esto lo dice la OCDE en sus informes del año 2020 y 2021, y también somos la segunda del mundo en contribución al desarrollo detrás de la Fundación de Billy Melinda Gates, lo cual es una cosa impresionante, ¿no? La verdad es que la OCDE tiene un grupo de trabajo que se dedica a seguir, los datos y la aportación de todas las entidades filantrópicas de los países pertenecientes a la OCDE, y te hacen una auditoría exhaustiva de los datos de cuánto entregas, cuánto contribuyes, desde el punto de vista monetario, al desarrollo, ¿no? Nosotros nos incorporamos en el año 2019, entonces ya en las estadísticas del año 2020 salíamos ya con estos datos que tú estás comentando, el año 2021 volvemos a repetir posiciones, y la buena noticia, y esto te lo digo en anticipo porque todavía no ha salido, es que en el informe que va a salir próximamente, en el año 2022, volvemos a ser la primera en América Latina, y esto, insisto, no lo decimos nosotros, lo dice la OCDE, y somos también la segunda del mundo en contribución al desarrollo, lo cual nos hace estar muy satisfechos, muy orgullosos, y la verdad es que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Por supuesto, enhorabuena, de manera anticipada, por mantener ese éxito. Además, preparando la entrevista, he visto que habéis firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford para la aplicación del índice de pobreza multidimensional en el sector privado. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste eso? Sí. Mira, nosotros, desde que iniciamos la fundación, hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, y hemos ido viendo que la pobreza no es solo pobreza monetaria, no es que tú tengas unos niveles de ingresos por debajo de la línea de pobreza de tu país, sino que además se refleja en carencias de punto de vista social y en carencias o privaciones, que es como llama la Universidad de Oxford, en educación, salud, vivienda, que se reflejan en estos campos, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de estudiar muy bien lo que hacemos y el impacto de nuestra actividad para tratar de adaptar nuestra oferta de valor a las necesidades de estas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Universidad de Oxford desarrolló el índice de pobreza multidimensional que fue adoptado por Naciones Unidas y que han adoptado también más de 100 países para medir otras dimensiones de la pobreza distintas a la monetaria, ¿no? Entonces, nosotros nos aproximamos a ellos, después de coincidir en un evento, ¿no?, con alguien de la Universidad de Oxford, interesados en poder medir la pobreza multidimensional de nuestros clientes. Nosotros tenemos muy bien dimensionado cuáles son las características de pobreza de nuestros clientes desde el punto de vista monetario, vemos la evolución a lo largo del tiempo, también somos capaces de ver qué clientes son rurales, cuáles son urbanos, qué nivel de educación tenían, pero nos faltaba tener un conocimiento más profundo de en qué condiciones viven en el hogar, ¿no? Viven en una vivienda que tiene un techo de obra o tienen simplemente una chapa, el suelo tiene condiciones, tienen un baño en la vivienda, desde el punto de vista de salud, tienen acceso a un sistema de salud básico, esencial, o no tienen ninguno, muchos de ellos no tienen nada, y hemos trabajado con ellos para que ellos adaptaran sus algoritmos y su metodología por primera vez a una institución del sector privado. Ellos estaban alucinados cuando conocieron el nivel de profundidad con el que nosotros analizamos a nuestros clientes y hemos elaborado una serie de encuestas en los cinco países en los que está presente la Fundación para tratar de determinar cuál es el nivel de pobreza multidimensional en dimensiones tales como es la vivienda, la educación, la salud y el nivel de acceso a digitalización y conectividad, ¿no? Con esa información, que estamos ahora mismo elaborando el informe, están elaborando ellos el informe, nosotros simplemente hemos puesto a nuestros emprendedores, ¿no?, a su disposición para que les hicieran todas las preguntas que requerían, vamos a tener una información muy exhaustiva sobre en qué condiciones viven nuestros clientes. Con ese nivel de conocimiento vamos a poder comparar cómo son de pobres y qué nivel de privaciones tienen nuestros clientes en relación al estándar medio de cada uno de estos cinco países y vamos a poder elaborar propuestas específicas porque vamos a poder segmentar a nuestros clientes en virtud de sus niveles de privación. Este informe de la Universidad de Oxford va a ser publicado y lo va a presentar la Universidad de Oxford en Oxford durante el mes de junio. Y creo que va a ser un hito muy importante. Nos va a ayudar a abrir, digamos, el espectro un poco de lo que hacemos porque nosotros normalmente lo que hacíamos es financiar actividades productivas, los negocios, pero sí que vemos que una vez que los clientes están dentro, tenemos que poner foco en ayudarles a que sus condiciones de vida sean mejor, ¿no? Y aquí es donde esta información resulta muy valiosa, ¿no? Porque vamos a tener que tener una propuesta de valor para mejorar sus viviendas, para procurar que tengan acceso a un nivel de salud, ¿no? De acceso a servicios de salud digna y también para poder apoyar en la educación, no tanto de ellos como de los hijos, ¿no? Y, por supuesto, el acceso a conectividad digital y el acceso a un nivel de digitalización que les permita incorporarles al siglo XXI, ¿no? Esto es un poco... Bueno, eso me he extendido un poco, pero yo creo que merece la pena porque es algo muy profundo y que, bueno, entendemos que es muy valioso. Sin duda, sin duda que lo es. Has dicho tú al principio, este año se cumplen 15 años de trayectoria de la Fundación Microfinanzas BBVA. ¿De qué os sentís más orgullosos? Bueno, la verdad es que de lo que más orgulloso nos sentimos es de haber ayudado a millones de personas a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Yo creo que ese sería, digamos, el leitmotiv, ¿no? Y sería el elemento principal, ¿no? Pero desde el punto de vista institucional, sí que me gustaría destacarte algunos hitos relevantes, ¿no? Desde el año 2016, la Fundación tiene el estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, digamos, nos incorporamos a ese grupo de instituciones filantrópicas reconocidas por Naciones Unidas por la labor que hacemos, ¿no? Y contribuimos siempre con ellos en todo lo que nos piden, ¿no? Por otro lado, también destacaría la Organización de Estados Americanos a través de su fundación, el Trust for the Americas. Nos reconoció en 2018 con el Premio Ciudadano Corporativo de las Américas por nuestra labor en pos del empoderamiento de la mujer en la región, ¿no? Que también fue un premio que nos entregaron en Washington, también muy relevante para nosotros. Y el tercer hito, lo has comentado tú antes, que es todo el tema de los reconocimientos del servicio estadísticas de la OCDE, ¿no? Yo creo que yo destacaría esos tres puntos a nivel institucional de la Fundación, pero como te digo, los premios y los reconocimientos están muy bien, pero lo que realmente nos llena, ¿no?, de orgullo y de satisfacción es poder poner un granito de arena para que muchos cientos de miles de personas todos los días tengan la posibilidad de tener un nivel de vida un poquito mejor, ¿no? Y eso es lo que realmente nos motiva, ¿no? Vamos a hablar de eso, Javier, porque yo sé que a ti te gusta mucho ir al terreno, conocer el trabajo de la Fundación allí donde estáis establecidos. ¿Qué aprendizajes sacas desde un punto de vista personal de este trabajo? Bueno, yo te tengo que decir que cuando me incorporé a la Fundación, para mí este era un mundo completamente desconocido, ¿no? Y la verdad es que después de tantos años trabajando, cuando tú visitas el terreno, siempre te das lecciones aprendidas, ¿no? Y es que estas personas, lo primero, es que son personas que tienen talento y tienen capacidades. Lo único es que han tenido la desgracia de nacer en un entorno diferente al nuestro. Y por lo tanto, muchas veces carecen de recursos y muchas veces carecen de la formación que necesitan, ¿no? Lo que sí que vemos ahí es que estas personas tienen una capacidad de esfuerzo y de sacrificio, que está muy por encima de lo que nosotros entendemos. Tienen que emprender por necesidad, tienen dignidad. Cuando tú le das confianza, ellos te la devuelven. Ellos pagan los créditos sin ningún género de duda, porque su negocio y las posibilidades de vida de su familia está ahí, ¿no? En poder devolver esos créditos. Y son personas, como te decía, que te demuestran con su ejemplo el coraje, la dignidad y las ganas de salir adelante. Todos ellos tienen sueños, tienen sueños, igual que los tenemos nosotros. Y nosotros, a través de poder apoyarles con capacitación, con formación, con acompañamiento a lo largo del tiempo, con crédito, pero también con ahorro, enseñarles por qué las bondades de ahorrar, ¿no? Lo que es la salud financiera. Estas personas mejoran, ¿no? Y todos ellos, por decirte, sabes, también darte un titular, sueñan con lo mismo. Que sus hijos tengan unas condiciones de vida mucho mejores que las que ellos han tenido. Y ellos trabajan para eso. Y eso es un tema... Mira, yo te lo estoy contando y se me eriza la piel, ¿no? Y es impresionante. Porque lo he visto, lo he visto en cientos de caras de personas agradecidas, personas satisfechas, pero al mismo tiempo personas orgullosas de poder proveer a sus hijos con unas mejores condiciones de vida, ¿no? Y eso es muy emotivo, te toca mucho y te marca definitivamente. Y de todas esas personas, alguna que digas, guau, qué maravilla, ¿cómo ha podido hacer esto? Yo te podría contar muchos ejemplos, ¿no? Muchos que he conocido directamente y otros que he visto a través de vídeos que nos mandan las entidades, ¿no? Pero decirte que... Mira, Diana Céspedes, una emprendedora dominicana, líder en su comunidad, al frente de una cooperativa de plátanos, que ha crecido y han podido llegar a exportar esos plátanos, es una señora que salió adelante, que además tuvo la fortuna de que en el año 2018 la visitó la reina Leticia, estuvo allí visitando su cooperativa y el grupo de mujeres que trabajan con ella, y esta señora ha llegado a ser alcaldesa de su pueblecito que se llama Azúa, se ha convertido en un personaje gracias a su éxito empresarial y yo creo que a la propia visita de la reina, ¿no? Este es un caso muy bonito, ¿no? Una historia muy bonita. O sea, te voy a contar otra de Rosa Anco, es una señora peruana que vivía en una casa muy modesta, muy humilde, con techo de chapa, una mujer sola con dos hijos a su cargo, dos niños pequeños de 5 o 7 años y no tenían un baño. Nosotros le financiamos la construcción de un baño y cuando veíamos el baño y veíamos, ya nos contaba, ¿no?, entre lágrimas la satisfacción que ella tenía por ver a sus hijos debajo de la ducha pudiendo ducharse con agua corriente, ¿no? Eso tú lo ves y es algo que es que no puedes, tiene que ser una piedra para no, ¿sabes?, para no racionar, ¿no? Es muy emocionante. Te voy a contar el caso de Yamile Salazar, emprendedora colombiana de Medellín que empezó de poquito en poquito a dar clases de costura siendo muy niña. También hija de una señora abandonada por el marido cuando ella todavía estaba en el vientre de su madre. Y esta chica que es muy joven, treinta y pocos años, a día de hoy tiene un taller de costura con más de 100 personas cosiendo para ella. Ella empezó cogiendo las telas que tiraban las empresas de textiles en Medellín, que hay muchas, las recogía en la basura y ella hacía vestidos para niños y los vendía en el mercado y ha acabado produciendo ya industrial para centros comerciales, ¿no? Y es una historia de éxito espectacular, ¿no? Te voy a contar muchas historias. Tenemos también algunas emprendedoras que se dedican al cultivo orgánico, ¿no? De tomates, de verduras, de lechugas y que nosotros la formamos para que pudieran aplicar técnicas sostenibles con el medio ambiente a sus cultivos. Y he estado visitando en varias ocasiones a varias de estas pequeñas agricultoras y la verdad es que es muy conmovedor ver el progreso, ¿no? de estas personas. Lo agradecidas que son, ¿no? Pero al mismo tiempo la fuerza y el empuje que tienen, ¿no? Y la verdad es que cualquiera de las historias que te pudiera contar son un ejemplo para todos, ¿no? Me gusta porque has puesto ejemplos de mujeres y justo te iba a preguntar cómo trabajáis en la Fundación La Diversidad. Mira, nosotros hemos llegado a la diversidad a través de trabajar las inequidades, ¿no? O las desigualdades, ¿no? Y en nuestra experiencia en América es que la mujer parte de una condición de desventaja inmensa frente a los varones, ¿no? Hay países donde, de punto de vista de la regulación ayuda hasta poco, ¿no? A que el acceso a la propiedad, a la tierra, etcétera, ¿no? Sea igual entre hombres y mujeres. Nosotros, por nuestra propia naturaleza, ¿no? Que buscamos promover desarrollo entre las personas más vulnerables, encontramos en el colectivo de mujeres, sobre todo mujeres emprendedoras, que tienen una característica muy especial, ¿no? Que muchas veces son mujeres solas, que son cabeza de familia, y que tienen que compatibilizar un pequeño emprendimiento con la labor de cuidado de los niños, ¿no? Y entonces pusimos mucho foco ahí, ¿no? Y a día de hoy, más del 60% de los clientes de la Fundación, de los cerca, no, de los 2.800.000 clientes que tenemos, el 60% son mujeres. Cuando hablamos de diversidad, en América Latina también tienes minorías. Minorías, pues los Guayú en Colombia, tienes minorías étnicas también en Perú, en la zona de Cusco, ¿no? Y ahí también tenemos mucha presencia en esas minorías y para poder acometer ese, digamos, ganarnos la confianza, hemos incorporado a personas de esas minorías en nuestras entidades para que puedan atender a las personas de su comunidad, ¿no? En algunos casos no hablan castellano, no hablan español, hablan su propio idioma, ¿no? Y necesitamos gente de la comunidad. Y también, cuando hablamos de diversidad, hemos empezado a trabajar en los últimos años también con las corrientes migratorias, principalmente de venezolanos, que se han producido por la diáspora, ¿no? De lo que ha ocurrido en el país, donde millones de personas se han desplazado hacia el sur, se han desplazado hacia Colombia, se han desplazado hacia Perú, se están desplazando hacia Chile, y se han desplazado también a República Dominicana y a Panamá, ¿no? Entonces, ahí nosotros también hemos, cuando nadie en esos países, en el sector financiero, quería atender a estas personas, que venían como estigmatizadas, no tenían papeles, nosotros hemos sido la primera entidad financiera en dar servicio a migrantes venezolanos en Colombia. Estamos lanzando este año también en Perú un programa para atender migrantes venezolanos. Los estamos atendiendo también en Panamá y en República Dominicana. Entonces, quiero decir, hablamos de diversidad, pero llegamos a la diversidad como consecuencia de atender a los colectivos más vulnerables y a los colectivos que tienen condiciones más desiguales o más difíciles, ¿no? Y ahí es donde estamos un poco enfocados, ¿no? Es una labor, la verdad, que impresionante. Por último, Javier, ¿cuáles son los retos de cara al futuro de la Fundación Microfinanzas BBVA? ¿Y cómo te lo imaginas dentro de otros 15 años? Un poco de ciencia ficción. Sí, sí, vaya pregunta, vaya pregunta complicada, ¿no? Bueno, yo creo que los retos que tenemos en la Fundación es, por supuesto, llegar a más personas, la escala, incrementar nuestra escala, y el alcance, ¿no? Cuando nosotros llamamos alcance, a poder llegar a los clientes más pobres posibles, ¿no? Es un reto, ¿no? Y para eso, lo que es fundamental es que sigamos el proceso que iniciamos ya hace unos años de transformación digital de las instituciones, porque la transformación digital nos va a permitir, o nos está permitiendo, ¿no?, tener una mejor relación y un mayor conocimiento de estas personas, ¿no?, al tener una mayor interactuación con ellos. que si bien es verdad que la relación de confianza la construimos de persona a persona, pero luego tenemos que poder darles un servicio que sea multicanal, omnicanal, en el que los clientes puedan acceder y relacionarse con el banco por todas las vías, ¿no? Además, la digitalización te permite ser más eficiente y eso es un tema que es fundamental para poder llegar a los más pobres. Digamos, el reto de llegar a las personas que tienen menos capacidades es que son créditos todavía más pequeños que los que damos y, por lo tanto, el reto de hacer el delivery y hacerlo sostenible es más complicado. Entonces, la digitalización nos va a permitir ser mucho más eficientes que es una clave para poder seguir, digamos, buceando en el nivel de pobreza, ¿no?, yendo más abajo. Y yo visualizo a la fundación, pues, en 15 años, pues, atendiendo a más de 10 millones de familias. Aspiro y esperamos poder estar en más de cinco países, ¿no?, poder ampliar el perímetro de la fundación y, desde luego, ser una institución puntera a nivel mundial que le contribuye con reputación social al fundador, que es BBVA, entregándole, a través de nuestra labor, de nuestra labor excelente, las mejores dosis de reputación a BBVA, ¿no? Lo veo así. Un operador tecnológicamente avanzado y que trabaja en pos de la equidad de género, que trabaja en pos de la sostenibilidad medioambiental y que es una entidad con los brazos abiertos para todas aquellas personas que tienen dificultades para acceder a los servicios financieros. Así es como lo veo. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Ha sido un completo placer. Muchas gracias. Tres lustros de trabajo ejemplar hacen de la Fundación Microfinanzas BBVA una de las instituciones privadas que más aportan para mejorar la calidad de vida de mucha gente. Como dice nuestro invitado, los reconocimientos oficiales se agradecen, pero poner un granito de arena para que miles de personas todos los días tengan la posibilidad de tener un nivel de vida un poquito mejor es lo que les llena de verdad. Felicidades por estos 15 años y por todos los que quedan. Si te ha gustado este episodio, te animo a suscribirte y recomendar TikToks en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.